Escuchas la repetición del vacilón, el show cómico más escuchado, con Víctor Sánchez, Rucho, y Macumba. Señoras y señores, buenos días, buenos días, buenos días, good morning, para mañana. ¿Tres algún pendiente legal, mi amigo? Escucha bien, ¿Tres algún pendiente legal, jurídico, penal por resolver? No olvides que cuentas con licenciado Mateo Damián Figueroa. Él es experto en casos de materia familiar o defensas penales, para asesoría sin costo, llévenme al teléfono 2299-194317, para saber las opciones que tienes para solucionarlo. ¿Estás atravesado por un problema de desintegración familiar? ¿Tienes problemas de pensión alimenticia o reconocimiento de paternidad? ¿Sabías que tienes derecho a la pensión compensatoria y que el divorcio es un derecho? Bueno, pues recibe la mejor asesoría con licenciado Mateo Damián Figueroa. Comunícate al 2299-194317, repito, 2299-194317. La solución está con licenciado Mateo Damián Figueroa, y recuerda, para asesorarte no te cuesta, experto en casos de materia familiar, divorcios, pensión alimenticia, y defensas penales. Licenciado Mateo Damián Figueroa está con nosotros. Son las diez de la mañana con veintidós minutos, diez de la mañana con veintidós minutos, diez con veintidós. Buenos días, good morning para la mañana. Hoy es miércoles veinticuatro de agosto del año dos mil veintidós, veinticuatro de agosto del año dos mil veintidós, quédese con nosotros, se va a divertir, se va a entretener, se la va a pasar bien. Hoy tendremos chascarrillos, buen humor, diversión, pachaca, y lo más importante, sus llamadas telefónicas a las dos líneas que tenemos en cabina, dos veintinueve veinte diez ciento cinco, y dos veintinueve veinte diez ciento seis. Estamos un poquito agitados, mis amigos, porque no hay elevador, pues resulta que por las descargas del día, ¿qué fue? Lunes, me parece. Lunes. Mándeme. Lunes, lunes. ¿Estás cansadito? Sí, cansadito. ¿Estás cansadito también? Sí, 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 la verdad. Ah, ya me afectó la, ya no llego al séptimo. Ya no, no, yo en el quinto, en el quinto llego bien, eh, al quinto, o sea, al quinto llego bien, pero ya para el sexto, y luego al séptimo, no, 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 es, aso, qué bárbaro, yo siento que las piernas se me doblan. La muerte, chico. Se me doblan, o sea, ya no las siento, así como en el chiste que no siento nada, no siento las piernas, no siento, así, no siento las piernas. No, duele lo que es la parte muscular de arriba. Qué bárbaro. La cadera, la cadera. Qué bárbaro. Son siete pisos, mis amigos, pero en el quinto piso llegamos a cargar un poquito de aire, pero no, no, no. Ay, no, una cosa terrible. Una cosa terrible. Voy al corte comercial, regreso con más. Hoy es miércoles de chistes, miércoles de chistes, vamos a escuchar los chistes por parte del público, aquí en el vacío de la fiera. Noventa y cuatro punto uno FM. Salvajemente cómico. Víctor Sánchez. Los muelles son en parte fundamental del sistema de suspensión, si se dañan o se desgastan, es necesario reemplazarlos a la brevedad. Ve con los expertos a Muelles y Muebles Olmeca, Zona Norte. Muelles y Muebles Olmeca, Zona Norte. Trabajamos con los equipos más modernos, además somos fabricantes de muelles comerciales y parabólicas. Tráenos su auto, camioneta, camión o tractocamión para alineación y balanceo, enderezado y acorazado de chasis, reparación de quinta rueda, soldadura en general, y mecánica preventiva. Estamos en la carretera Cardel Veracruz, kilómetro ciento ochenta, frente a la colonia Renacimiento. Ve con los expertos a Muelles y Muebles Olmeca, Zona Norte, o te doy el número telefónico, que es dos veintinueve. Anote usted, por favor, en ese momento. Ya tiene usted con qué anotar, ahí le va, dos veintinueve, ciento noventa y dos, treinta y cinco, sesenta y tres. Dos veintinueve, ciento noventa y dos, treinta y cinco, sesenta y tres, carretera Cardel Veracruz, kilómetro ciento ochenta, pero más fácil. Frente a la colonia Renacimiento, Muelles y Muebles Olmeca, Zona Norte, Zona Norte, Zona Norte. Ay, Dios mío, qué barbaridad, qué cosa tan más terrible. Vámonos rápidamente del otro lado del estudio, damas y caballeros, con el único cantante sin aire. Sí. ¿Cómo andas? ¿Ya más repuesto? Todavía no. Ah, qué bárbaro. La falta de condición. Debemos de hacer ejercicio. No te oigo nada. Debemos de hacer ejercicio. Debemos de hacer ejercicio. Sí. ¿Y tú crees? Lo que debemos de hacer es que reparen el elevador ya. ¿Dónde está Bernie? ¿Dónde está Bernie? Allá anda corriendo. Corre para allá, Bernie, corre para acá. Cuando vienen los jefes, vuela para allá, vuela para acá. Ay, no ese Bernie, lo más terrible. Vamos a con ese tema rápidamente, mis amigos. Recordando a Bienvenido Granda, el bigote que canta. En la voz del payaso Reche. Esta melodía del recuerdo que dice así. No me digas nada. No, 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 no. No me digas nada. O sea, le estás diciendo a la edad, es que tú, tú no puedes pelearte con una mujer diciendo, no me digas nada. No, señor, eres un hombre. Eres un lobo plateado. No me digas nada. Estás cantando. No me digas nada. Mira, 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 quédate callada. Es una interpretación, señor. No me digas nada. Ok. ¿Dónde está doña, doña Félix? ¿Dónde está? No sé, doña Félix. Yo no vuelvo a ir si no está doña Félix. Hoy no me pusieron cebolla en mi desayuno. No me digas nada. No me pusieron cebolla. ¿Cómo se llama su hijo este? Chucho. Chucho no sabe, Chucho no sabe. No sabe, Chucho no sabe. Me falta, hombre. Y la cebolla, a mí me da pena pedir, me da pena, a mí me da pena, yo soy muy penoso. ¿Y para qué quieren la cebolla? Porque me gusta la cebolla, señor. No porque lo ocupe para algo, me gusta. Ah, perfecto. Me gusta la cebolla, me gusta el campo y la playa, me gusta. ¿Cómo se llama esa canción? No, me gusta el sol y la mujer cuando llora. No, y cuando se baña. Sí. Así dice la canción. Me gusta el campo y la playa, me gusta la mujer cuando se baña. Algo así dice la canción, muy bonita la canción, ¿eh? No te oigo, Chucho. Me gusta el sol y la mujer cuando llora. Ajá. Y esa es ronda en la arena. Ajá. Y la cabina y las malas señoras. Abrir balcones y cerrar las ventanas. Y las muchachas en abril. Y no soy de aquí, ni soy de allá, no tengo hogar, ni por venir, y mi de mí, eh, tigirín, 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 tigirín. Bueno, buenos días. Bueno, ¿quién habla? Hola, ¿quién habla? Este, de acá de Jalapa, Eric. ¿Qué quieres? No, no, pues dime una disculpa. ¿Qué quieres aquí en ese programa? No, no. No quedó en ir al show y no llegó. No quedó en que estaba a cinco minutos de donde él vive y todavía lo estoy anunciando y todavía le dije yo al empresario, oiga, va a venir una persona que va a hacer unas imitaciones de Laura León y de y de Yuri y y no llegó. No llegó, se perdió. ¿Eh? Se perdió. Ah, la borrachera, Rucho, lo mata, la borrachera. ¿Qué quieres este, Eric? No, es que casualmente, de verdad, lo que de hecho estaba yo a a tratando de llamar ayer y y algo un poco similar a al tema de ayer, este, brujería o algo así, no, lo mío no brujería, pero tú sabes que la verdad sigue, no es una excusa, en verdad, creo que es una excusa, se lo digo con con toda la sinceridad, pero siento que sí me atacaron los demonios de, pues, mis demonios de mi inseguridad, este, eh, empecé a a divagar cosas y y de verdad, de verdad, no lo entiendo cómo, o sea, pues, todas esas energías negativas me empezaron a poder y dije, pues, no, o sea, no, pues después me sentí hasta incómodo, dije, pues, ¿para qué hablé? O sea, para, para que, este, le le dije a lo mejor y ni y ni quería, o sea, con todo el respeto, o sea, no, no, nada personal, pero yo dije a lo mejor ni se hubiera querido, o sea, ya nada más, yo creo que pues me dijo que sí para, para no quedar mal así en al aire o no sé, pero me empecé a sentir mal, la verdad, o sea, no. Eh. ¿De qué hablas, Eric? No te entiendo. ¿De qué hablas? Ajá. Rucho, Rucho, entiéndanme, a lo que yo voy es de que, este. A ver, voy a recapitular. Nos habla Eric porque las imitaciones de Laura León y de. Yuri. Y de tenía que presentar en. ¿Dónde? En Rincones. En Rinconada, Veracruz, y él nos habla para decirnos, oye, puedo subir al escenario contigo. Sí. Voy, estoy cerca de mi casa, estoy a dos minutos de donde yo vivo. Sí. Puedo llegar, y le dijimos que sí. Sí. Hablo con él, con el delegado de Landa, y le digo, ¿sabes que va a venir otra persona que va a actuar como Yuri? Y me dijo. Sí. No hay ningún problema, nada más que entre dentro de tu show, porque tú ya te has descubierto tu. Tu tiempo. Tu tiempo. Sí. Ahí mismo que entre, que no lo haga par, y que no, él entra ahí mismo, él, él, él me cierra, ¿no? Sí. El vestido. ¡Ay! ¡No, hombre! El show. Fue adelante. Ahora que no llega, y no llega, y no llega, y como yo cambié de celular, pues no tenía yo el número de Eric, y le digo a Rucho, dame el número de Eric, me dijo, yo tampoco lo tengo. No, tampoco. No. Y entonces no nos comunicamos, el señor no llega, es una informalidad, un irresponsable, y ahora me sale con que un brujo de Cacatemaco hizo que él no fuera a cumplir con su palabra delante del público, delante de la gente de de Rinconada, y aún peor, con el de Landa. La gente de Rinconada, ¿cómo se puso de molesto? Pues ahora sí que un una disculpa, pues, al al público, a a ustedes, principalmente a a a a ti, Víctor, que me das la oportunidad, y y pues, o sea, yo nunca, pues ahora sí, con todo el respeto, o sea, se va a escuchar un contraproducente, pero, este, pues yo como siempre te lo he dicho, o sea, yo siempre voy a a tener esa disponibilidad, y y en verdad, o sea, no, ni por borrachera, ni ni por otra cosa, en verdad, simplemente me me empezó a poder esa esa negativa de de que, de que no, igual y no, o sea, pues, a lo que yo voy, o sea, eh, siento que, que, que la magia sucede, eh, así bonito cuando, cuando así que me invita usted, y y es que así, como que, pues no sé, la verdad, solo tengo palabras, como gracias, voy a regar aquí en el, al aire, ¿no? Y, y este, y pues, simplemente, es eso, o sea, me pudo, me pudo esas cosas negativas, esas cosas, que hablaban ustedes ayer, ¿no? O sea, por eso yo quería hablar ayer, que trae mi llamada, porque era algo similar. ¿Tovia sigue? Chete otro coyotito, fíjate. No. 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 Escucho, Víctor. No. Bueno. Ya. 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 Ya, Erick. ¿Qué pasó? Ya, Erick, ya, ya, yo no sé, ya, ya, ya. No me digas nada. Escucha esa melodía, mejor, pon atención en esa melodía, y quédate callado, y escucha esa melodía. Ahora quiere que para que la magia funcione, fíjate, para que la magia... Pues yo tengo que ir al balcón de su casa, al balcón, con con Serenate, decirle, amor mío, ¿quieres ir a un show conmigo? No, Erick, por el amor de Dios. Escucha esa melodía que te va a decir muchas cosas. Escucha esto. Con la interpretación del payaso Rochín. En cabina de la fiera, 94.1 FM. Payaso Rochín recordando el bienvenido granda. Calla, calla, Erick. Escucha esto. No me digas nada. Sobran las palabras. Brilla en tus pupilas, nuevo amanecer. A ver, otra vez, otra vez. Tú estás peor que Erick. Así no es. Brilla en tus pupilas, nuevo amanecer. No me digas nada. Mira, ¿por qué no haces un dueto con Erick? Porque luego quedamos mal. Señores, quiero decirle que Sabrosura Bar está por cumplir su segundo aniversario. Y los invita a todos a la espectacular celebración este sábado 10 de septiembre. Sábado 10 de septiembre con la presencia del salsero Charlie Cardona. Charlie Cardona. Directamente desde Colombia. Esto es un show privado para ti exclusivamente. Adquieren tus boletos en Sabrosura Bar. O llamen al 2294-5252-5259. 2294-5252-5259. La preventa está en 400 pesos. Exclusivo para ti. Un evento exclusivo para ti. Nada más para ti. ¿Ok? Ay, Víctor, para ti no es. Solo es para ti. Un evento exclusivo. Preventa a 400 pesos. Un evento exclusivo para ti. Privado. Exclusivo para ti. Que si ahorita habla López López. Víctor, ¿cuánto cuesta? Es que no es para ti, López López. No es para ti. No es para ti. Adquiere tus boletos en Sabrosura Bar. O llamen al 2294-5252-5259. La preventa está en 400 pesos. Un evento exclusivo para ti. Fiesta, baile y mucha diversión. Te esperan en Sabrosura Bar. En la celebración de su segundo aniversario. Recuerda, el 10 de septiembre. En J.B. Lobos, número 42. En Trayendo Inetza. J.B. Lobos, número 42. En Trayendo Inetza. Sabrosura Bar. El lugar de moda. Sabrosura Bar. Para bailar y disfrutar solo. Sabrosura Bar. Y recuerda, si te corren de algún otro lugar. No te preocupes. Vete a Sabrosura Bar. ¿Y si está cerrado? Toca. Estamos adentro, niño. Esto es el vacilón con Víctor Sánchez. La fiera, la fiera, la fiera, la fiera, la fiera, la fiera, el vacilón en la fiera. La fiera, la fiera, la fiera, la fiera, la fiera, la fiera, el vacilón en la fiera. Continuamos amigos, continuamos Son las 10 de la mañana con 43 minutos 10 de la mañana, 43 minutos Y bueno, pues quiero comentarles algo A todos ustedes mis amigos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mándeme, ¿qué pasó? ¿Qué querías comentarnos? Ahí le va Bueno, pues resulta mis amigos Que se solicita sangre Donadores tipo O negativo urgente Para el señor Arturo de Jesús Laguna Coyoc Él está hospitalizado en el cuarto piso Cama 427 Del Hospital Naval de Veracruz Y cheque usted, necesita 5 donadores 5 donadores tipo O negativo urgente Porque si no pasa más tiempo Le amputarán su pierna No, pues hay que conseguirlo rápido Para que sea Así que, si usted es sangre Tipo O negativo Y puede apoyar al señor Arturo de Jesús Laguna Coyoc Para que no le amputen su pierna Yo creo que sería muy bueno que usted apoyara con la sangre tipo O negativo Al número 6692 Le repito Le repito 6692 O sea, es tipo O negativo urgente Porque si no le van a amputar su pierna Así que, si usted puede apoyarlo 6692 6692 Ya se hizo un relajo A ver, espérame Es 6692 32 18 81 6692 32 18 81 Cuarto piso Cama 427 Ojalá que usted pueda apoyar Son las 10 de la mañana con 45 minutos 10 de la mañana con 45 minutos Y un chiste, chiste, chiste Chiste Nos manda Renes González este chascarrillo Renes González, si lo ubicas o no lo ubicas Ah, ok, si lo ubicas Perfecto, muy bien Bueno, vamos a ver Son las 10 de la mañana con 46 minutos Y Renes González nos manda un mensaje Un chascarrillo Y dice, va un viejito Va un viejito a la consulta del médico Y le dice Mire, doctor Tengo una novia Jovencita, jovencita Y me quiero casar con ella Pero yo cuando voy por el primero Voy bien Fíjese usted que cuando voy por el segundo Como que empiezo A fatigarme un poco Pero luego en el tercero Me dan calambres, doctor Y escalofríos Y en el cuarto Ni le cuento Me desplomo Y la pregunta Este, doctor Es que No necesito Sea normal Y el doctor Le dice Asombrado Pero usted ¿Qué edad tiene, señor? Bueno, mire, yo ya Este sábado Cumplo los 97 años ¿Me van a hacer una comidita Mis hijos? Bueno, sí, sí Espera, espera, espera ¿Qué edad tiene? Le digo que este sábado Cumplo los 97 Ok Oiga Y a su edad ¿Qué más quiere, señor? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué más quiero? ¿Qué? Pues si lo que yo quiero Es llegar al quinto piso ¿No ves que ahí es donde ella vive? ¿Cómo? ¿Escuchaste el chascarrillo? ¿Cómo lo escuchaste? No, este Como que te falta más ¿De verdad? Más Más Injunia, no sé Estuvo muy Muy parejo Sí, ¿verdad? Como dice Víctor Nada más que te voy a decir Estuvo muy plano Muy plano Sí, nada más que te voy a decir Que es el chascarrillo Es de Renés González Que nos manda para el desayuno Yo te vuelvo a preguntar Digo, para que estés conectado ¿Qué te pareció el chascarrillo? Bueno, es buenísimo Pero la verdad que Es muy buen chiste ¿Verdad que sí? La verdad que sí Renés González Ah, no, buenísimo Mándanos diez de estos, por favor Sí, está muy bueno Mándanos diez de estos Porque está nuevo, ¿eh? Está muy nuevo Muy nuevo Diez de la mañana con cuarenta y ocho minutos Diez con cuarenta y ocho ¿Cuándo Renés González le va a abrir a Brincos Dieras? ¿Cuándo? ¿Cuándo le va a abrir? Viene gente de Monterrey No me acuerdo ni cuándo No me digas No, no, no viene ni cuándo Espérame, Tadito Deja de preguntarle Mucha gente viene ¿Eh? Mucha gente viene No, vienen para lo de Lo de Lo de este Pues lo de la junta ¿Qué vamos a tener con ellos? Ah, ya, 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 ya Sí Yo pensé que Que era porque Iban a ir a ver A este muchacho Buen día Buen día Habla Víctor Sánchez Del Jarocho Show Desde Cabina de la Fiera Noventa y cuatro punto uno FM Señor Bernardo Solo para preguntarle ¿Cuándo nos quedamos de ver? ¿Y en qué horario? Porque ahorita dando un poquito nublado de la mente Y se me pasó ¿Cuándo es que nos quedamos de ver? Perdón ¿En qué horario? ¿Y en qué restaurante de lujo? Ya te restauran de lujo No, pues si Bernardo no me cita ahí Por favor A ver si me puedo recordar Por favor, señor Bernardo Y los boletitos que le pedí Fiados ¿Verdad? Le pedí fiados Bueno, ¿qué tiene, señor? Por favor Saludos, señor Bernardo Desde Cabina de la Fiera Noventa y cuatro punto uno FM Espero su respuesta Los veinte boletos Le recuerdo los boletitos fiados Ay, Dios mío Qué bajo has caído, niño Qué bajo has caído Es la amistad Andas pidiendo boletos fiados Pero bueno Señoras y señores Son las diez de la mañana Con cuarenta y nueve minutos Es que me citaron los de Monterrey Pero no me acuerdo Qué día me citaron Ni en qué horario Y ya revisé el WhatsApp Y yo creo que Nos quedamos de ver Pero en llamada telefónica Porque no hay registro Escrito Ya te dije que Debes de apuntar No te oigo nada Fíjate que debes de apuntar Hazte una agenda Mira Mira yo la agenda que me hice Ah Ah, hijo de la matraca Y esa agenda Yo la hice Tú la hiciste Porque soy un artesano Oh Así le llevaron a los piojos Bueno Diez de la mañana con cincuenta minutos Y aprovechando el comentario De Brincos Dieras Quiero decirle que agárrense El payaso Brincos Dieras Llega por primera vez A Veracruz Este treinta y uno de agosto Hoy es la próxima semana, ¿no? Hoy es veinticuatro Y seis treinta Y uno Treinta y uno Siete días faltan Ay, Víctor Fíjate Siete días Si no hemos mandado Hoy yo tenía que haberme mandado A hacer un traje nuevo De jarocho Yo estaba pensando No, 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 no voy, no sé, cargando la maleta. La cosa es comer ahí. ¿La cosa qué, señor? La cosa es comer ahí a la cena. Ah, ok. Aprovechar el catering. Muy bien. ¿Qué va a haber? No sé todavía, pero le voy a comentar esto antes de irnos a otra cosa. Resulta, mis amigos, les vamos a hablar de alguien que es para todos los gustos. Se trata del restaurante Playa Hermosa. Es para todos los gustos porque tiene una amplia carta que se adapta a lo que se te antoje, especialidades de pescados y mariscos. También tenemos chiles rellenos de pescado, tostadas de pescado, torta de mariscos o ostiones en su concha. Solo por decir unos ejemplos. También tiene menú infantil, desayunos, carnes, pizzas, pastas, alitas, mixología especial, postres y todo para todos los gustos. Ya contamos con los riquísimos chiles en Nogada. Chiles en Nogada. Reviajijedo entre Icaso y J.M. García. Reviajijedo. Te puedes comunicar con ellos. Tintios noventa y uno noventa y tres veinticinco setenta. Restaurante Playa Hermosa está con nosotros. Restaurante Playa Hermosa. La palma la rima, la palma la rima. Tiquin, tiqui, 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 tiqui. Diez de la mañana con cincuenta y tres minutos. Diez con cincuenta y tres. Y mis amigos, quiero decirles que ahorrar hasta un tanque de gasolina cada tres meses es posible con Full Synthetic Pro de Quaker Stay. Compruebalo, ve a tu refaccionaria más cercana y pídelo. Full Synthetic Pro de Quaker Stay. Cuenta con la última tecnología API SP que cuida el motor de tu vehículo y da mejor rendimiento. Es que el aceite Full Synthetic Pro de Quaker Stay está probado bajo condiciones de manejo extremas. Así que no lo pienses más y ve a tu refaccionaria más cercana por el Full Synthetic Pro de Quaker Stay y vas a poder ahorrar hasta un tanque de gasolina cada tres meses. Ya lo sabes. Quaker Stay, tu copiloto. Quaker Stay, tu copiloto. Quaker Stay, tu copiloto. Son las diez de la mañana con cincuenta y tres minutos, diez con cincuenta y tres. Me voy al corte comercial, regresamos con más, mis amigos, tenemos. Ah, bueno, le voy a decir lo de Brincos Dieras. El payaso Brincos Dieras llega por primera vez a Veracruz este treinta y uno de agosto, treinta y uno de agosto, y viene con toda su irreverencia. Y la fiera, noventa y cuatro punto FM, te lleva a que te rías como nunca, participa para ganar tus pases. Es de verdad. Vale, no, no, no quiero. ¿Qué pasó? No quiero espantarlos. ¿Qué pasó? Ocasóles alguna molestia. ¿Qué pasó? Oye, pero me enteré desde la semana pasada. ¿Qué pasó? Entre miércoles y jueves, que ya no hay lugares VIP. Ya no hay lugares VIP. No me diga la expectativa, ¿no? Pues, es la primera vez que viene el payaso Brincos Dieras a Veracruz y el que pega el primer golpe lo pega fuerte. Sí. Los lugares VIP, esos lugares, le voy a decir que, son de tres mil ochenta y ocho pesos, creo, ¿no? Esos lugares, ¿no? Sí, más o menos. Aquí está, mira. Ah, no, tres mil ochenta. Tres mil ochenta. Tres mil ochenta. Ya no hay. Los de tres mil ochenta, ya no hay. Ya no hay. ¿Y ahora qué hay? Ya no hay. Es increíble, mis amigos, y de verdad que me da mucho gusto por Brincos Dieras y por todos los de redes sociales que que tengan ese éxito, que encontraron ese camino. Los boletos están en tres mil ochenta y ya no hay los de la, los del VIP, los hasta adelante. Nosotros nos presentamos en el Buenavista y el boleto es de cien y y no, no llenamos, Rucho. Y no llenamos, Rucho, ¿qué está pasando? Brincos Dieras, ya acabó todos los lugares de tres mil ochenta pesos, Rucho. Oye, con razón no me quiere dejar subir, estoy bien salado. Oye, ¿qué está pasando? Las redes sociales, la publicidad está a todo lo que da. Oye. Fíjate, los de hasta adelante, tres mil ochenta. Hay de cuatro cuarenta y hay de doscientos setenta y cinco. Y, por ejemplo, ayer me escribe Tenu y me dice ya compré mi, mi, mis accesos. Y le digo, ¿de qué zona? ¿Cuánto costó? Yo dije, con el costo ya sé cuál es. No, y me dice, de los de ciento veinte. Bueno, pero ¿cómo ciento veinte si no hay de ciento veinte? Me dijo, pues, no sé, pero voy a estar ahí por la Cruz Roja. O sea, hasta atrás, por la Cruz Roja, dice. Dice, pues, ahí no vas a ver nada. Dice, no, pero por lo menos voy a escuchar un poco. Pero me costó ciento veinte. Dice, ah, bueno, ok. Vaya, me extraña, Tenu, que para para eso, compra lo más barato. Pero para irse de borracho, allá en la isla de sacrificios, ahí sí gasta. ¿Quién te habrá enseñado eso, niño? ¿Quién te habrá enseñado eso? Vamos a un corte comercial, realizamos con más. Apúrele a comprar sus boletos para bricos y porque ya están full de chiquito, ¿no? Finish it. Sol out. Oh, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Se está llenando, pero ya sabes cómo la gente de hoy. El programa número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de la fiera. Mis amigos, las lluvias no se han ido y ya aparecieron goteras en mi casa. Vamos a Comex. Por el mejor impermeabilizante con descuentos del diez al treinta por ciento, además meses sin intereses y entrega a domicilio sin costo. Renovar nuestro hogar ahora es más fácil en Comex. Aceptamos todas las tarjetas bancarias por Acot, Mejoravit, Coppel, Pay y Vales de Despensa. En Comex, pagas como quieras, así de fácil. Renovar tu hogar ahora es más fácil con Comex. En Comex, pagas como quieras y las lluvias que no se han ido ni se irán. Y aparte ya están apareciendo las goteras en su casa. Ya vienen las festividades patrias, van a tener ustedes visitas. Ya viene ahorita acercándose el mes de diciembre, prepárense y arregle su casita, que sea un hogar, no una casa, para que con las pinturas Comex usted luzca a su hogar y se sienta confortable ahí en su casa. Así que ya lo sabe, renovar en nuestro hogar ahora es más fácil con Comex. En Comex, pagas como quieras. Voy al corte y regreso. Por lo que sí. Restaurante Playa Mosa es para... Leo los mensajes, leo los mensajes, leo los mensajes de celular. Leo los mensajes, leo los mensajes, leo los mensajes de celular. ¡Brrr! 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 Tenemos mensajes de Whatsapp, mis queridos amigos Unos mensajes que... Simpáticos los mensajes Dice Víctor Antes que lo leas, te voy a decir Te voy a decir lo que la gente... Ya vas con tu veneno Déjame hacer mi trabajo Es mi obligación, déjame hacer mi trabajo Déjame defender antes La gente Escribe en el Face Lo que tiene en su cabeza Y da lo que puede dar Adelante con tus mensajes Por eso, pero yo tengo que leer mi trabajo Adelante Gano bastante bien en esta empresa Como para no hacer mi trabajo ¿Ganamos bien? ¿Eh? ¿Ganamos bien? Bueno, gano bastante bien Dice Víctor ¿Y no te da pena Víctor No llenar en tus shows? Y aún así le va Le abrirás a brincos dieras ¡Qué vergüenza! Acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro Yo odio, yo odio Dice Víctor El equipo de brincos dieras Es un equipo de otro nivel ¿Cómo sabes? Échale un ojito Échale un ojito A tu equipo Y verás por qué no triunfas ¿Qué le respondo? ¿Qué le digo? Ignóralo nada más ¿Eh? Ignóralo nada más Claro, porque te conviene Porque si yo le echar un ojo a mi equipo Si mi equipo se esmera Trabaja Este, practica Ensayas Tú sabes que el equipo es puro corazón Ah, bueno Y eso vale mucho Eso vale mucho la vida, señores ¡Vívoras! Bueno, ya, cálmate, por favor Señoras y señores Little Ron Pizza Los invita a su nueva sucursal En la colonia Rafael Díaz Cerdán, exactamente En Violetas Esquina Nardos A una cuadra del campo de fútbol Por apertura Tiene precios especiales El mostrador de sucursal Cerdán La sucursal Cerdán Únicamente en la sucursal Cerdán Hasta agotar existencias Vayan y aprovechen Pizza de un ingrediente A tan solo ochenta y nueve pesitos Y la pizza de especialidad Dos por doscientos cincuenta Recuerden Little Ron Son las once de la mañana con seis minutos Las once de la mañana con seis minutos Y nos vamos al plazo informativo Para saber cómo está toda la situación En el mundo En el mundo mundial Vámonos al plazo informativo, mis amigos Y ahorita contestamos más llamadas Que tenemos el día de hoy En el mundo mundial ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sí, sí, hay que abrir la ventana De la información Y estamos aquí en el plazo informativo Que ya son las once Ya te estamos un poco atrasadones Sí, un poco Estamos un poco atrasadones El tiempo nos gana Ya estamos viejitos Vámonos, 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 vámonos Vámonos Continuamos, amigos Son las once de la mañana con quince minutos Once de la mañana con quince minutos Y bueno, pues Muy emocionados, mis amigos Ya hicimos la petición para ¿Estás emocionado? ¿Eh? ¿Estás emocionado? ¿Por qué, Víctor? ¿Por qué? Porque le voy a abrir el show a Brincos Diera ¿De qué hablan? No sé, estoy en lo mío, señor Te estás emocionado Porque ya hiciste una petición Eso dijiste Porque hice una petición Ah, sí, la petición es de que De que suba mi equipo al escenario Ay, no, no le cambies Sí No le cambies Tú dijiste que Que tu equipo no estaba bonito No, dije que iba a analizar Lo que me hicieron El mensaje De que analiza tu equipo El equipo de Brincos Diera Es un equipo Analiza el tuyo, me dijo Tengo que analizar Tengo que analizar A Macumba Pa Tengo que analizar Al payaso Rucho Pa Y a Edgar el chiquitín No, me Pa 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 Y a Jimmy el fotógrafo Ah, Jimmy el fotógrafo Va cuando su suegra Le da chance Cuando su suegra No le da chance No asiste No va No me tiene nada Hace palmitas Hace palmitas No sabe usted Me voy con el enlace Estoy súper atrasado El día de hoy Qué bárbaro Y sí tenemos chamba, eh Sí, sí, sí Voy con el enlace Regreso con más Altamente peligrosa Once de la mañana Con diecisiete minutos A las once con diecisiete Recuerde que en Guillo Cremería y Salchichonería Encuentras todo Para surtir tu despensa O tu negocio Tiene variedad de productos Quesos, cremas, carnes frías Embutidos y mucho más Y por supuesto Las mejores ofertas Gillo, cremería y salchichonería Te espera En las sucursales Del mercado Malibran En Juan Soto En Guerrero En Carlos Cruz En Las Brisas En Plaza Green Puente Moreno En Carranza Plaza Tokio Y próximamente La Gran Apertura Este jueves veinticinco de agosto Mañana Mañana Se inaugura En el Tejar Otra sucursal más De Gillo, cremería y salchichonería Pide a domicilio Pide a domicilio al veintidós noventa y cuatro Noventa y cuatro Cero cinco treinta y cinco Veintidós noventa y cuatro Noventa y cuatro Cero cinco treinta y cinco Gillo, cremería y salchichonería Síguenos en Facebook Como proveedora de alimentos GIGIO G-I-G-I-O Proveedora de alimentos GIGIO Pero se pronuncia Gillo Gillo Ya lo sabe Cremería y salchichonería Gillo Está con nosotros Once de la mañana con dieciocho minutos Once con dieciocho Ya, ya me, ya me, ya me respondieron ¿Ya? La, este, la, ¿cómo se llama? El equipo, el equipo El equipo de Brincos Dieras Mis queridos amigos Que resulta que yo no, fíjate, no me acordaba Qué día nos íbamos a reunir Para ultimar detalles Para el show de Brincos Dieras Ah, ok, ok Pero ya te acordaste Yo ayer decía, Dios mío ¿Cuándo me quedé de ver con, 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 con esta gente Los empresarios? Con el equipo Ajá Y no me acordaba Y no me acordaba Y decía, eso, qué bárbaro No haya yo faltado No haya yo faltado a la cita Lo bueno que ahorita le pregunté ¿Cuándo era la cita? Y ya, eh, se supone que nos quedamos de ver hoy miércoles Que yo no me acuerdo, ¿verdad? Pero ya, lo bueno que estamos en tiempo y forma Y esta es la respuesta del equipo De promoción, producción Y detrás de bambalinas Del payaso Brincos Dieras Que hoy, hoy le voy a rogar Que me deje subir a Ruchi Ah Ahí, un minuto Un minuto Un minuto Como siempre, como siempre Un minuto es mi triunfo Ah, pero es el triunfo El minuto que cambió tu vida Así es Oye ¿Qué tal, Jarocho? Muy buenos días Me da mucho gusto saludarte Pues mira, ya tus boletos Los tengo impresos Los traigo en las manos Y te los llevo hoy Que nos vamos a ver Si te parece bien Seis de la tarde En el café De los doscientos años Si te parece Ahí nos quedamos de ver Ándale pues Este, nos vemos hoy mismo Seis de la tarde En punto Y ahí te llevo tus boletos Oye, que bien Son fiados, eh Son fiados No, yo no le pedí nada A Ruchi Yo no le pedí ¿Cuándo le voy a pedir? Si no pido cebolla Con doña Félix Si no pido cebolla Con doña Félix Me lo voy a pedir boletos Él me dijo Que me iba a dar unos boletos Y ahí tú se los das A algún viejerío que tengas O alguien que Así me dijo, eh Así me dijo, eh Así me dijo Alguna sospecha Y le digo, no, yo, yo, yo No, no, no No, yo, la verdad No, no, mi hijo No importa Ahí está Y te los dejo Pero no Yo no le digo Jamás, jamás Si no pido cebolla De verdad, Cuadro Ah, porque no quieres Porque la cebolla Chucho se llama, ¿verdad? Chucho Si Chucho sabe Que como cebolla ¿Por qué no me pone cebolla? Él pone cebolla Porque sabe que sirve para No, eso no es cierto Eso no sirve No es cierto Pregúntale a Chucho No es cierto Si eso sirviera Fuera yo una metralleta Vaya Por favor No me mientas con eso No me gusta la cebolla Como me gusta el rábano No, pero fíjate Que yo le pego de mordidas Como me gusta el papa Loquelite No me digas Pero no, eso no es una mentira Bueno, yo le he pegado de mordidas Bueno, a ver Con la esperanza A ver, te voy a dar unos boletos Los vendes y me reportas el billete Perfecto Te voy a dar unos boletos Ya sabes, lo que digas Oye, boletos Sí, están No Órale Déjalos en dos mil varitos Para que Tenemos chismes del espectáculo Damas y caballeros Nada más y nada menos que con ¿Con quién? Con Willy Show Que nos vemos en la línea Willy, buenos días Buenos días Muy buenos días, amables amigos Gracias por estarnos sintonizando Esta mañana Esta maravillosa Esperando Estén gozando De buenos saludos Y cada uno de ustedes Mis queridos radioescuchas Bueno, pues agárrense El payaso brincos llegan Llega por primera vez a Veracruz Este treinta y uno de agosto Y viene con todo su irreverencia A la fiera noventa y cuatro punto uno FM Te llevará a que te rías Como nunca participa Para ganar tus fases Entra a nuestro portal www.lafielamx En promociones Y regístrate Para ganar Chaboy, carnalitos Vámonos con los espectáculos Gracias Bueno, pues Los Fernández Están de manteles largos Ya que en este día Y bueno, en estos días En WebTitan Una calle Llevará el nombre De Vicente Fernández Donde su familia Estará presente Para la inauguración De esta calle Bueno Pues este ¿Por qué? ¿Por qué, Willy? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues La trayectoria Y por haber nacido En Esa ciudad De Huentitán Lo quiere honrar El pueblo Y lo quiere honrar Precisamente El municipio Poniendo El nombre De Vicente Fernández En una de las calles Por ser Hijo Hijo de esta ciudad Oye, permíteme ¿Por qué, Rucho? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué? ¿Por qué van a poner El nombre De Vicente Fernández En una de las calles De Huentitán? ¿Por qué? Pues porque No tiene nombre La calle Y le van a poner El nombre No, no, no No te rías, Willy Porque esto es serio No, no No, no te rías, Willy Yo pregunto, amigos Del público ¿Por qué? ¿Por qué le van a poner El nombre Por eso, pero ¿por qué? Mi pregunta es ¿Por qué? Después de muerto Le quieren poner Una calle Una calle El nombre De Vicente Fernández ¿Por qué no se la puso? ¿Por qué no le pusieron El nombre Cuando vivía? ¿Por qué tenemos Que hacer las cosas Después de que la persona Fallece? ¿Por qué se da usted Tiempo De visitar A su mamá Cuando el resultado Del análisis Es maligno? Sí Ahí sí se da tiempo Para llevarla Con especialistas A los consultorios Análisis Ahí se da el tiempo Para ir A México A los centros Especializados ¿Por qué no se dio Tiempo antes De visitarla? ¿Por qué cuando ya está El plan de divorcio Ya se da usted Tiempo para ir A los juzgados Para contratar A un abogado Ya se hace usted Tiempo Para negociar Con su pareja ¿Por qué no te diste Tiempo para sacarla Y llevarla al cine Cuando podías hacerlo? Ya cálmate Suéltame Estoy tranquilo Suéltame Suéltame Buena onda Estoy tranquilo Ya Ya No sentido Como no va a ser Estoy Pero bueno Willy Es que es mi pregunta ¿Por qué después de que falleció Willy? No entiendo Hombre Bueno pues Desgraciadamente A los grandes Se les honra Después de la muerte Ya ves Tantos como Rigoto Bar Que en Matamoros Lleva una avenida Su nombre También Pues en Juárez Una calle También lleva el nombre De Juan Gabriel Pero bueno Pues después de niño ahogado Bueno entre otras Grandes cosas Que les voy a comentar Eh Pues Juan Gabriel Tuvo sus grandes amores A pesar de todo eso Eh Se dice Que Juan Gabriel Estaba Perdidamente enamorado De Isabel Pantoja No me digas Según El amigo más cercano de él Pero pero oye Pero ¿Cómo va a ser Si lo que se ve No se juzga? Pero no puede ser Si yo si supe eso Víctor Que estaba enamorado De Pantoja Y que le hizo una canción No claro Bueno entonces además Alberto Gómez Quien es Quien era el amigo Más cercano De Juan Gabriel Lo Confirma Inclusive le compró Un piso en Madrid Le hizo un disco Donde todas las ganancias Y sus regalías Eran para ella Y Dicen Sin constar Pero Por ahí Dicen Que el problema Judicial Que tenía Isabel Pantoja Pues Era grave Pero que Juan Gabriel Pagó La fianza Esos son Amores de Un vuelo Que Velan Por sacar A quien aman Esos problemas Entre otras cosas Bueno pues Viene una película Muy pero muy Interesante Con Joaquín Cosío Ustedes lo recordarán En la película De el infierno De el infierno Como el cochilocos El señor Joaquín Cosío Estará Están Una película El primero de septiembre Muy divertida Super recomendable Es de comedia Como se llama Diferentes matices Se llama La película Ni sabe Willy Ni sabe Como se llama Quien le dio aquí el cargo Si sabe Pero habla lento Como el presidente No no sabe Willy Willy habla Como el presidente Lento Como el presidente Hay que oírlo Con calma Muy bien Mira Willy En lo que investigas Como se llama la película Voy al corte comercial Y regresamos Como se llama Como A ver Permíteme Permíteme Voy al corte Regreso Voy al corte Voy al corte Voy al corte Y regreso Willy ¿Quién puso a Willy Aquí de espectáculos? Ya está viejito Vamos a ir al corte comercial Ay Dios mío No puedes Willy show Voy al corte Y regreso El show cómico Número uno De la radio En Veracruz Escuchas El vacilón De La fiera Y regresamos Mis amigos Con Willy show Que nos trae La información De espectáculos Que en Fíjate El equipo Que yo tengo Ahí está Otro ejemplo El equipazo Que yo tengo Willy show Nos informa Del actor Cocío El cochiloco De una película Muy buena Cómica Cuando le pregunto ¿Cómo se llama La película Que se estrena El uno de septiembre Rácale No sabe No si sabe ¿Qué tipo de equipo Con qué equipo No le hagas caso A la gente No El público Se dice la verdad No Nos están atacando El equipo Y mira más Quien está Willy show Ok Vamos a ver Se llama Lección para canallas Es una película Basada en comedia De muy buena cantadora Muy divertida Es un estafador De buen corazón Que le parece Por ahí una hija Y le enseña También Las artimañas De Pues precisamente De la estafa Está mucho Muy muy divertida Bueno pues ya viene La segunda parte De la exitosa Novena Coloma de lágrimas Con un elenco De grandes estrellas Entre ellas Victoria Rufo Ay no Maribel Guardia Ay mamita Sebastián Puzo Arturo Carmona Entre otros Dirigida por el Güero Castro Ya ven que el Güero Castro Es el rey miras De las novelas Todas las novelas Que él dirige Son muy exitosas El Güero Castro Es el rey midas De las novelas Y Victoria Rufo Es la reina Del llanto La conozco Desde niño Como llora Victoria Rufo Toda la novela Se la aventó llorando Que por el hijo Que era el mecánico Y luego que el otro hijo Que no no Yo soy novelero Willy Show Yo la otra parte La mitad de mi ser Yo veo novelas Todas las novelas Oye Hablando de novelas Hablando de novelas Ahí está Ya salió Aunque tarde Aunque tarde Feliz cumpleaños A Laura Flores Un artista Super completa Gran cantante Y actriz De gran nivel Como dirá Pues en su novela Muy Con muchas gracias La pícara soñadora Entre ojos En total Ha hecho Cuarenta novelas Entre villana Y niña buena Felicidades A Laura Flores Y además De hermosa Cantaba precioso Claro que sí Así es Efectivamente Laura Flores Y esa novela De la pícara soñadora ¿No la viste tú Rucho? No Ay que aburrido eres La pícara soñadora Yo vi una época Nada más de novelas De novelas Cuando estaba en la primaria Que se acostumbraba a ver La televisión en familia Ajá ¿La veías? ¿O la veías? No hombre La de La de Corona de lágrimas Buenísima Yo la vi La original ¿Sabes qué actor? Me encantó El trabajo De ¿De qué actor? De De este muchacho Que no envejece Hombre ¿Cómo se llama? Ay Dios mío Del que salió En Muchachitas Fíjate Para darte referencias Te hablo de ¿Qué será este Arturo? No, 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 no No es Arturo Es este Ay, ¿cómo se llama? Mis amigos Este actor Que salió en Muchachitas Que no envejece Que no envejece ¿La guardia? La guardia Hoy comadre Tú sí sabes Ay, ha dicho la guardia Tú la lagarta No te metas Qué bárbaro Muy bien Pásame la lagarta Por favor Que tenemos a la lagarta En la línea telefónica La lagarta Ay, buenos días Chulos Preciosos Amorosos Un saludo a todos Muy buenos días Vistos Buenos días Ay, qué, qué Fui allá a la salchichonería Este, Gillo Había un salchichón Ay, papacito La cosa más finca que había visto en mi vida Que le digo Me das medio kilo Y comenzó a cortarlo Dije Ay, idiota Espérate Me dice ¿Qué pasó? Le dije Ay, qué crees que soy alcancía, babosa No, no, de veras Ahí en Gillo Hay muy buenas cosas En cuestión de cremería, eh Así es Ay, no Camón, tocino Ay, papacito Cosa rica, eh Oye, lagarta Que, que Siempre tan alegre Siempre contenta El día de hoy Con el chisme del espectáculo Que ahora con las novelas Que van a Que van a surgir Y bueno, pues Y tus proyectos Ya regresas al cabaret O vas a regresar al table dance Porque me enteré Que en un tiempo Estuvo trabajando en el table dance No había chamba No me digas Se metió al table dance ¿Y eso? Pues no había trabajo, Rucho Había que buscar Me gusta el turbo Oye, que te comento Que ya te quedan de cinti Dice que el regoto Es invasivo y debe de multancia A quienes lo ponen en lugares públicos Pues su contenido Es prosaico y sucio Misógino A todas luces La opinión De cada quien A respeto Pero la verdad Sí, a mí no me gusta el reggaeton Porque, ay, no Qué peladeses Dice El reggaetón Sí, y tú las peladeses Y de eso De que vamos a perrear Y que tú te pones de a perrite Y yo Ay, no Qué cosa tan espantosa Ay, Dios mío No hay moral Calma, calma No hay moral Calma, calma Ah, es que el reggaetón Sí, es muy, muy fuerte El reggaetón es muy directo No hay filtros en el reggaetón No hay filtros No hay filtros No, pues es la juventud Que se manifiesta con la música Sí Pero bueno A mí no me gustaría Por ejemplo Invitarte a ti, mi cielo O invitar a Rucho Del que estoy profundamente enamorado No me digas Y lo digo públicamente Ay, Dios mío Ay, cómo quisiera tener un ruchito Pero pues no se puede Ay, papá Si tu Dios me empuje Y caiga sentado Ya, ya, ya 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 Fíjate que Harry Stills Reconocido como el hombre Más deseado del mundo Bueno Algunos lo comparan con Mike Jagger Por su entrega en el escenario Pero pues ese Harry Stills Ay Sí está guapo Me gusta Pero no Es una cosa que tú digas Ay, papacito Me aviento No No, 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 mi amor Hay hombres más guapos Ay, como Macumba Ahora Chaparrito bonito Bien hechecito, mi niño Macumba Macumba Así que en la jarra No ha venido, Willy No hay alguna Alguna pócima Yo sé que tú también Le haces al brebaje A la brujería A traer al hombre A retenerlo A que le funcione A que no le funcione A que le funcione un Por el día o por la noche Cosas así de De atracción Me lo dice regresando De esa mención Permíteme Tadito Algún consejo que me pueda dar Para Macumba Para Macumba Para Macumba Ya le dicen la turunda Macumba La turunda Sí, porque está lleno De alcohol Todo el día ¿Y qué es la turunda? Una bolita Que le ponen así Para inyectar Ah, en el hospital En el hospital Ah, en el algodón Que te ponen a inyectar Sí, eso se llama turunda Ok, muy bien Bueno, gracias La bolita La bolita Muy bien, muy bien Ahí va, ahí va Señores, en Muelles y Muebles Olmeca Amapolas Además de nuestro servicio Especializado También contamos con Refaccionaria para tu auto Camioneta, camión O tracto, camión Tenemos muelles Perchas, balancines Bolsas de aire Silenciadores Y mucho más Recuerda Si en otra parte No encuentras las muelles Que necesitas Aquí las fabricamos Venga con los expertos A Muelles y Muebles Olmeca Amapolas Carretera Veracruz Tamsa Colonia Amapolas Contáctalos Al dos veintinueve Nueve ochenta y uno Doce cincuenta y nueve Muelles y Muebles Olmeca Amapolas Dos veintinueve Nueve ochenta y uno Doce cincuenta y nueve Muelles y Muebles Olmeca Amapolas Está en carretera Veracruz Tamsa Colonia Amapolas Muelles y Muebles Olmeca Amapolas Está con nosotros Ya lo sabes Son las once de la mañana Con treinta y siete minutos Me voy al corte comercial Y regreso con más Willy Show Está en la línea telefónica Comediante Imitador Cantante Showman Showman ¿Qué le digo? Showman Con eso abarca todo No, no Y aparte ¿Qué le cuento? No, no cuentes mucho Porque la gente No, no Lo que se puede contar Nada más Lo que se puede contar Nada más Bueno Voy al corte comercial Y regreso con más Tenemos a Willy Show En la línea telefónica Con toda la información Y los chascarrillos Aquí en la fiera Noventa y cuatro punto uno FM Y continuamos amigos Son las once de la mañana Con cuarenta y tres minutos Las once de la mañana Con cuarenta y tres minutos Y bueno, pues ya Estoy pensando, señores ¿Qué pasó? ¿Qué estás pensando? Estoy pensando en el futuro Porque el equipo de De Víctor Sánchez Piensa mucho Aparte de eso Bueno, ya le dije Tengo ideas Quiero mandar un saludo Al pollito Salcero Que su hijo está cumpliendo años No me digas Quique Quique Está cumpliendo años Se llama Quique Porque en honor a tu papá Es lo que me enteré Hace un tiempo Él se llama Quique Por en honor a tu papá Porque el pollito Era muy amigo de tu papá Ah, muy bien Oye, pollito Muchas gracias Sí, me enteré Hace un tiempo Que le pusiste a tu hijo Enrique El problema del pollito Que tiene ahorita Es que desgraciadamente O afortunadamente Aprendió bien la lección Y está buscando Padrinos de útiles Escolares A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Cómo que padrino Compadres de útiles escolares? Sí, sí, sí Ahora la moda Es buscar compadres Oye, fillo Veníces aquí a A hacer una Revolución Aquí en todo esto Sí, sí, sí Ok Anda buscando el pollito Mis amigos Compadres de útiles escolares Sí Si usted quiere ser Compadre de goma De sacapuntas De bicolor De lapicero azul De lapicero rojo De lapicero negro De los colores Compadre De resistol De resistol De resistol ¿Verdad? Compadre de No Este, por favor Repórtese aquí a cabina Y lo canalizamos Con el pollito salsero Para que usted Empiece a ser Desde hoy Su compadre Bravo Qué bonito Qué bonito Gracias, fillo Qué barbaridad Me voy con el enlace De la fiera móvil Y regreso con más rápidamente Eh, lagarta Niña Qué paso Estoy haciendo un ritual Para Macumba Ah, ok Bueno, ahorita regreso Espera metadito No, no te vayas Haciendo un ritual Para Macumba No, debe Sabe que Es que en este equipo El que no está loco Se vuelve Créamelo Ay, Willy Show Vamos con la fiera móvil Regreso Son las once de la mañana Con cuarenta y nueve minutos Once de la mañana Cuarenta y nueve minutos Y nos vamos rápidamente Willy Niña ¿Qué pasó? Oye, estoy haciendo un ritual fabuloso, eh ¿Ritual fabuloso para, para quién? Para Macumba Para Macumba Así es, fíjate Macumba, Macumba Deja de pistear Si sigues pisteando Gay, te volverás Macumba, Macumba Deja de pistear Si sigues pisteando Se te volverá el chivión Ay, esta canción es tan mágica Que hasta el pájaro Lo vuelve este colote Ya, 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 ya Por favor, Willy Bueno, pues nos vamos con otra fiete Alessandro Rosaldo Asevera que Sentidos Opuestos Iniciará y seguirá Su gira en Guatemala Y otros países Recordando Los noventas El pop de los noventas Claro que sí Pues fíjate que la música de antaño De los ochentas De los noventas Sigue todavía en boga Con varios, este, grupos Por ejemplo, también Benny Barra Dice que no se mete en la vida De, de esta Chacha Chocol Con la relación Con Luis de Llano Solo importa su nuevo disco Va a lanzar un nuevo disco Benny Barra Eh, y los productores Que tiene con Timbiriche No quieren hablar del tema Pero traen la onda de que va a volver Timbiriche a reunirse para una gira nacional e internacional O sea, regresamos ochenta, los noventas, la música pop Y pues, qué bueno Me da gusto Porque, pues, son géneros que nunca van a pasar de moda ¿Cómo ves, mi Víctor? Así es, efectivamente Y son los temas Que, que daban Que llegaban al corazón Que había inspiración Que había poema Verso y prosa Ahora Mami, tus melones ¿Qué melones? ¿Qué es eso, no? Cambió mucho toda esa situación Pero, pues, vamos a ver Qué es lo que sucede en la industria musical Y ahora que están Eh, levantándose en armas contra el reggaetón Ojalá que haya algún cambio, ¿verdad? No, pues, los cambios vienen a través del tiempo A ver, a ver qué música nueva viene Pues sí, pero Qué barbaridad Eh, Willy Show, te mando un saludote Cuídate mucho Estamos en contacto Gracias, hasta la próxima, queridos amigos Sigan con nosotros en La Fiera 94.1 Oye, ¿de dónde nos De dónde, de dónde nos llamas tú, este Willy Show? Porque Como es comediante Anda un día acá ¿Dónde nos llamas hoy? ¿Cuál es tu, tu búnker? ¿De dónde nos llamas? Desde la bellísima y colonial ciudad de la independencia San Miguel Allende, Guanajuato Aquí se fragueló a Independencia de México No me digas, señores, de San Miguel Allende No, no, yo soy Yo soy oriundo de la bellísima ciudad de Coatepec, Veracruz Bueno, ¿y qué haces hasta allá, Willy? Pues extraño la querencia Les mando un beso a toda mi gente de Coatepec A la familia Romero Que son familiares Y a mi familia Los Cuevas Les mandamos un fuerte y cordial saludo Hasta allá Hasta Coatepec Pueblo mágico Pueblo mágico Coatepec es el café también, ¿no? Sí Hombre, es la tierra internacional del café No hay mejor café que el de Coatepec Vámonos, salió con verso Muy bien Y ahora tú estás en San Miguel de San Miguel de Allende San Miguel de Allende Guanajuato Y también allá en Coatepec están las puentes Las puentes de donde es este muchacho que nos manda mucha información Le mandamos un saludo Javier nos recordó las puentes, municipio de Coatepec Muy bien Willy Show, estamos en contacto En la primera oportunidad tenemos que presentar tu show Con esa lagarta que es fabulosa aquí en el puerto de Veracruz Estamos buscando un lugar para que vengas aquí al puerto Y podamos disfrutar de tu comedia Te mando un saludo de Willy Show Nuevamente, claro que sí Gracias, hasta la próxima, amigos Un abrazo Un abrazo de ilusión Ahí está reportándose Willy Show con nosotros, mis amigos Me voy al corte comercial Regreso con más a las 11 de la mañana con 53 minutos Hoy no hay café, ¿verdad? No hay nada ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó? Está abandonado No, doña Félix Usted haga sus compromisos Hágalos en la tarde o en la madrugada Pero no puede usted faltar, doña Félix Café todo frío hoy No hay cebolla No hubo cebolla El café frío El refresco de cola sin gas No, no, no No, 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 no Hace falta, doña Félix ¿Sabe cómo me sentí hoy? ¿Cómo? Como cuando llego a mi casa Y pues no está mi mamá Sí, igual yo Igual me siento Llego, llego al negocio Busco, busco la chaparrita Una señora chaparrita Peligrosa Y la busco Y mis ojos no la ven Y digo Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Que aunque a veces no platicamos nada Pero la presencia, ¿verdad? Sí La esencia de la persona Ordena y ordena Llévale la leche a Rucho Ándale, llévale la leche Ponle cebolla Ponle, así dice Ponle cebolla Hay que Que ponga un letrero ahí Hoy no estoy Y así ya cuando veamos Ya seguimos Esa es la independencia Para que no lleguemos a usted Hay que poner un letrero Una cartulina allá afuera El show cómico número uno De la Radio en Veracruz Escuchas El vacilón de La Fiera Y con tenemos amigos Son las doce del día en punto Las doce del día en punto Y ¿qué cree usted? ¿Qué cree? Resulta que hace rato Hicimos una mención De donador de sangre, ¿no? Ajá Ahorita tengo que hacer La segunda mención Que es un ¿Cómo se llama? Trabajo Es un Social, ¿no? Ajá Es este Ay, ¿cómo se llama? Se me va el nombre Porque quería hacer tres cosas Es un servicio social Es un servicio social Y entonces Resulta que Para todo hay gente Que me habla la persona La esposa del caballero Que está internado En el hospital naval Y me dice Oiga, don Víctor ¿Qué cree usted? Digo, ¿qué pasó? Qué triste es la vida Me rehabló La única persona Que me habló El único donador De tipo O negativo La sangre tipo O negativo Y me dijo Que él me puede Dar la sangre O negativo Que él puede ser donador Pero que quiere Cinco mil pesos Hoy nada más Es Diga, ¿a poco señora? Me dijo Sí, ¿usted cree? Y pues no tengo Yo los cinco mil pesos Le di las gracias Y que Dios lo bendiga Pero no puedo No, no tengo Digo, no, no creo señora Usted Ha de ser de sangre Usted está mintiendo Como va a ser Que una persona Que sabe Que otra está necesitada De una urgencia Porque si no llega La sangre Le amputan No, no, no Le amputan ¿Eh? Le amputan Ajá, exactamente La pierna No, la señora está bien Este, molesta Decepcionada Decepcionada de la vida Exactamente Decepcionada De la gente Pero en el mundo de hoy Ya ni se sorprende Hay mucha gente Que se quiere aprovechar De las situaciones Bueno, voy a cumplir mi trabajo Voy a decir la segunda mención En ese momento Mis amigos Atención, atención Se solicita donadores Donadores De sangre tipo O negativo Urgente Porque si no Le amputan La pierna Al señor Arturo de Jesús Laguna Coyoc Él está hospitalizado En el cuarto piso Cama 427 Del hospital Naval Se necesitan Cinco donadores Tipo O negativo Urgente Ojalá Que usted se pueda reportar Con su esposa La señora Monserrat Leaños Al número 66 92 32 18 81 Le voy a repetir El número Para que usted se pueda reportar Con la señora Y ojalá que pueda usted Ayudar Ayudar 66 92 32 18 81 El señor Arturo Se encuentra en el hospital Se encuentra en el hospital Cuarto piso Cama 427 Necesita 5 donadores Tipo O negativo Urgente Porque si no Le amputarán su pierna Así que ojalá Pueda usted apoyar Y el que quiere cobrar 5 mil Bueno son las 12 del día Con 3 minutos Las 12 del día Con 3 minutos Y nos vamos rápidamente Yo no sé Ni qué tipo de sangre soy Fíjate Si yo pudiera Yo dono Dicen que donar sangre Es bueno Dicen Si porque Dicen No sé si sea verdad No sé si sea verdad Porque te da la oportunidad De que crees más Pero Hay que ver Como dicen El tipo de sangre Mañana me tengo que hacer análisis Le voy a pedir Al analicista Al analicista Al químico Señor No te abusado Le voy a decir al químico Que me diga Qué tipo de sangre soy Para cualquier Debes de saber Debes de estar En tu En los exámenes No en los contratos de trabajo Ay Rochoquilla Tengo 20 años Por eso Pero ahí debe de decir Porque Ese es un requisito Que sepan Qué tipo de sangre ¿Y eso para qué o qué? Porque si te pasa Si soy O negativo ¿Qué? ¿No me contratan? No, no, no Por eso No te pongas En un plan pesado O si tienes un accidente Inmediatamente saber Qué tipo de sangre Yo por ejemplo Yo tengo tipo de sangre Pero no me acuerdo Cuál es Fíjate Ese Brincos 10 Fíjate el mensaje Ese Brincos 10 ¿En qué canal sale? O si sale en YouTube O dónde puedo ver su trabajo No es mala leche Pero lo empecé a escuchar Por ustedes Bueno, hay gente que no Porque es norteño, ¿no? Entonces Todos, por ejemplo Yo empecé a conocer A influencer A través de Por el carnaval Claro Que vinieron al carnaval Y empecé a escuchar Sus nombres Dije, bueno Y muy famoso Y muchos fans Y yo no lo conocía Y empecé a conocerlos Por el carnaval Lo que pasa Que hay que explicar Al señor Que hay distintos mundos De promoción Hay gente que está En un nivel De artistas Otra gente está En otro nivel De artistas Y entonces Tú no conoces Los otros niveles Mientras no te metas A las redes Pero el hombre Pues obviamente Estás triste Si quieres llegar Vamos a echar reloj El hombre El hombre Está viniendo para acá Precisamente Para que lo conozcas Y lo veas Muy bien Él lo necesita Ruchón Mentira ¿Por qué eres tan venenoso? ¿Sabes cuántos fans tiene? No, yo lo sé Brincos y eras Yo lo sé Cuando estuvimos en Estados Unidos Supimos de él ¿Cuántos fans tiene brincos? Te voy a decir algo Fíjate bien Sí, no, tiene muchísimos Te voy a hablar con la realidad Vamos a analizar en este momento Sí, no, hombre ¿Cuántos fans tiene? Brincos y eras Tú no puedes decir Que viene aquí No, no, yo no he dicho eso Para darse a conocer No, no Que lo conozcan ellos Yo no Yo no he dicho Que se va a dar a conocer Ya es conocido Es conocido El que no lo conoce Es el que no se ha metido A las redes Ajá Pero no El hombre es conocido Y súper conocido Y algunas personas Que no se meten a las redes A lo mejor no lo han visto Ahora, usted se puede ganar Sus pases a través De nuestro portal Triple W LaFiera.mx En promociones Deja tus datos Regístrate Y puedes ganar tus accesos Bueno ¿Te acuerdas que yo te dije En un principio De este De este payaso? Ajá Que me gustaba Cómo trabajaba Sí Hace años Y tú me dijiste Hombre Qué buen payaso Tiene buena Buena rutina Y todo ¿Te acuerdas que lo estuvimos platicando? Y nos sorprendimos Porque en Estados Unidos Estaba promovido El muchacho Así es Y nosotros estábamos allá Y te dije Un día Va a ir a Veracruz ¿Sí o no te dije? Sí Entonces mira Para que veas Ya está aquí No, no, no Ya está aquí No Viene, viene Viene Señores LaFiera 94.rfm Y Little Run Pizza Estrenando su cursar En la colonia Rafael Díaz Herdán Esto es en la calle Violetas Esquina Nardos Te regalan Paquetes de pizzas Escucha Te regalan Paquetes de pizzas Cada paquete Incluye dos pizzas Grandes De un ingrediente Y un refresco De dos litros Para participar Tienes que mandar Una foto Con tus compañeros De trabajo Ahorita Donde te encuentres Ahí en tu oficina En tu taller En la tienda En tu oficina No importa Donde estés En la oficina Mándanos una fotografía Con tus compañeros De trabajo Al whatsapp 2299 608782 Y estaremos llamándote Por teléfono En el programa Del vacilón Y si contestas Y nos dices Correctamente La frase Little Run Pizza Así de fácil Ganas Válido Solo para Veracruz Válido Solo para Veracruz Mándame la fotografía Con tus compañeros De trabajo Ahorita Ahorita Sacamos al ganador Y nos tienes que decir La clave Y la clave Cuál es Si tú dices Little Run Pizza Así de fácil Te ganas Este paquete Que incluye Dos pizzas grandes De un ingrediente Y un refresco De dos litros Hoy La comida Te la invitamos nosotros Solamente comunícate Mándanos una fotografía Y nos Nos pones Tu número telefónico Para que puedas participar Dos pizzas De un ingrediente Y un refresco De dos litros Puede ser tuyo El día de hoy Gracias a Little Run Pizza Y a la fiera Noventa y cuatro punto uno FM Vámonos Víctor Dígamos Que Hablando de oficina ¿Quién crees que vi En una parada del camión? ¿A quién crees que vi En una parada del camión? ¿A quién? A su mecha Me alegró el día Ah Ah Fue una mujer Me imagino ¿Verdad? De una oficina Una mujer de una oficina No, 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 no Que ve números ¿Eh? Que ve números Muchos números ¿Un contador acaso? Así es Ah, sí Vi a la contadora del amor Ajá En la parada La contadora del amor La contadora del amor La contadora del amor Viaja en camiones No, pero Espérate Ella viaja en camión Para que el público Vea su belleza Oh my God Los ángeles Hello Kitty Le aleja El ojo A todo el camión Cuando ella sube Ah, sí El camión se llena De alegría Ah, ándale pues Qué bárbaro Qué bárbaro soy Bueno, está bien Oye, muy guapa la contadora, eh Hay un señor que necesita un taxi Porque no encuentro Ah, yo también necesito un taxi Pero está caro Pero él, pero él, este Ah, para que lo lleve Aquí está Señores, señores Hay un señor que se llama Juan Luis Zambrano García Y anda solicitando un taxi Para trabajar Dice, buenos días Eh, buenos días Disculpe la molestia Pero quiero pedirle Un gran favor Soy taxista Y no tengo trabajo Le he marcado Pero no entra la llamada Y le he mandado Como cien mensajes Ojalá que hoy lo pueda leer Eh, dice Hoy ya ni saldo Tengo para llamarle Écheme la mano Menciona en su programa Que hay Menciona en su programa Que hay un chofer de taxi Disponible Vivo en Albatros Tengo cincuenta y seis años Y referencias Referencias comprobables Se lo agradezco Muy bien Ahí está Para alguna persona Que necesite Un chofer de taxi De cincuenta y seis años Responsable Aterrizado Comprometido Creo, eh Creo Tampoco me crean Mucho a mí Creo Yo le dije Oye, pero Comprometido a esa edad ¿Eh? Comprometido a esa edad Si hubiera comprometido De joven No, señor Pero es que esa edad Es la edad madura La edad responsable Pero, ¿cómo se va a comprometer Ahorita la señora ¿Qué edad tendrá? No, hombre Comprometido con el trabajo No con mujeres, señor Comprometido con el trabajo Y tiene referencias Tiene referencias Y es una persona Trabajadora y responsable Dice por acá Así que si usted Anda buscando un chofer Que no le invente Ponchaduras Que no le invente Mecánicos Que no le invente Infracciones Que no le invente Gastos Que no le invente Que le asaltaron Que no le invente Que ya se dañó Que el ruido Que... Ay, no Ay, no Aquí tenemos Al señor De cincuenta y seis años Que anda buscando trabajo Así que Señor Juan Luis Zambrano García Ojalá que haya algo Para usted Del día de hoy Y ya empieza a trabajar Yo porque no tengo taxi Si no yo le daba chamba Yo quisiera tener muchos taxis Ya de trabajo Mucha gente Pero... ¿Pero qué pasa? Dímelo, dímelo ¿Qué te pasa? ¿Por qué no los tienes? Porque no tengo taxi ¿Por qué no tienes taxi, Víctor? ¿Eh? ¿No tienes placas? ¿Acaso? No, no tengo placas No tengo taxi No tengo... No, pero voy a tener Ah, sí Voy a comprar Voy a comprar Placas de taxi Ándale Pero de la chocolate Que son más baratos No, no, no No salen No, pues no sé Yo voy a... Yo la única placa Que tengo que cambiar Es la que tengo en la company ¿Y cuándo vas a ir? Ay, nada más que me tenga yo tiempo De ir hasta en casa de mi hermano Bueno Me voy a ir al corte comercial En lo que meditamos Mis queridos amigos Y regresamos con más Aquí en el vacilón De la Fiera 94.1 FM Regresamos No le cambie Estás escuchando La Fiera 94.1 FM Nos tenemos amigos Son las 12 del día Con 17 minutos 12 con 17 Y antes de todo Antes que se me olvide Quiero mandar un saludo Muy, muy especial Señoras y señores ¿A quién? No quise hacerlo antes Porque teníamos compromisos No me diga Comerciales Pero el día de hoy Quiero mandarle saludos Muy especiales A nuestra compañera Continuista Mejor conocida como Marigel Que el día de hoy Está cumpliendo años Hoy es su cumpleaños De Marigel Que está en su casa De vacaciones Hace unos días Nos habló Que estaba un poquito Mal de la cadera Pero parece que ya fueron A darle su ajustadota Y parece que ahí quedó Las mañanitas Que cantaba El rey David Hoy por ser Yo de tres años Que las cantamos Así que Despierta Marigel Despierta Mira Que ya amaneció Ya los pajarillos Cantan La luna ya Se metió Una vez más La luna ya Se metió Para Marigel Felicidades Para Quique Para Quique Cumple diez años ¿Para quién? Quique Ay sí El hijo del pollito Salsero También Muchas felicidades Para ellos Que se la pasen Bien Para Quique El hijo del pollito Salsero Y para Marigel Muchas muchas felicidades Esperemos que el día de hoy Pues salga Que pueda caminar No sabemos Cómo se encuentra Su cadera Su columna Cómo está ella Sí Pues que A ver si ya Ya está Mejorado Está mejor Si puedas salir A comer A cenar A bailar Una canita al aire Algo Que la Marigel Hoy es tu día Hoy es tu día Tienes que celebrarlo Yo imagino Que el día de hoy Mis queridos amigos El mejor regalo Que va a recibir Es un envío De Estados Unidos Recuerda Sé que la pareja Oficial De Marigel Se encuentra En los Estados Unidos Oye Oye Lo estás quemando La oficial La oficial ¿No que era soltera? ¿Eh? Soltera En México Pero en la Unión Americana Ella está comprometida En la Unión Americana En Estados Unidos Mis amigos Hay un empresario Porque no No voy a mentirles Es un empresario Que Es pareja De De hace muchos años Creo que fueron niños Desde la primaria Ay No me da el kinder Sí Desde aquella fecha Desde aquella fecha Y ha continuado ese amor Así como el de El de Rose y Jack No Como el de Romeo y Julieta Ándale Como el de Salinas Y Rocha No Amor es que Amor es que Que la vida Es solo Una aventura Que se vive una vez Hoy Es el día Que debes de aprovechar Porque el pasado El pasado Es humo El futuro Es viento Hoy Hoy es el momento Reventémonos En tu cumpleaños Que se haga la fiesta Que se haga el banquete No importa que hagas Chiles rellenos Que le salen muy ricos Muy ricos Panuchos Panuchos Los panuchos Claro que sí Marijel No importa lo que hagas de comer No importa lo que hagas Panuchos Vengan a mí Cállate Déjame hablar Es que me tapas en la radio Me tapas en la tele Pareces Pareces Este Pareces Como se llama eso Que se come Tuna Tuna Pareces tuna No hombre Por eso Macumba Te odia Por eso Pues Quique Muchas felicidades Y Marijel Muchas felicidades Que se la pasen bien Y nos vamos con Llamadas telefónicas Tenemos señores y señores A la personalidad artística Que nos acompaña El día de hoy Que es Macumba Show Macumba Buenos días Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches 24 de diciembre De Navidad Hoy al otro Hoy al otro Buenas tardes papi Muy buenas tardes Lucho Buenas tardes hijo Que bueno que habló Pichurri Pégate al celular hijo Porque no te entendemos Nada ni te escuchamos Pégate al celular O quítale el manos libres Que bueno que habló El Pichurri Ahí está Mira Le escucha bien No es la Pichurri Es Es Willy Show Y aquí lo tenemos A Macumba Señores y señores Bueno que pasó Te fuiste a anexar El día de ayer Como quedamos No mira Ahorita Estuve trabajando En la Sota Y salí Me dieron de vacaciones Y vine a visitar Al ingeniero Morán Ya te dieron vacaciones Ahí en el bar hijo Donde estabas trabajando Ya me dieron vacaciones También Ya te corrieron Que es diferente Ya lo corrieron Es diferente Bueno por qué no Por qué no Dime Lo que pasa Que se me perdieron Las servilletas De los 15 años De ¿Cómo se llama? Sí El papá De Fillo De Fillo Fillo Mil disculpas Ya no te puede llevar Servilletas Pero te podría llevar Un rollo El papel de baño Porque cuando van al baño La gente Ya 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 Ahorita puedes Puedes tener la oportunidad De ser compadre Del pollito salsero El pollito salsero Anda buscando Compadres De borrador De mochila De libreta De cuadro grande Libreta de cuadro chico Yo puedo apoyar A los de alcohol ¿Eh? Puedo ayudar A los del alcohol Ah ok Bueno Pero el jueves Oye y antes De despedirme Muchos saludos Para ti Papi A Rucho Y mucha felicidad A Marijel Y a todos Y dile Al compadre Y al de allá Que según me iba a mandar Un teléfono allá Y es Tío Jodile Por eso Macumba ¿Cuándo te vas a anexar? El día que te vayas conmigo Papi Oye pero si yo no tomo Todos los días Macumba Yo Pero ya te he visto Por un video Pero si yo no tengo El problema Ya te parecías A Juan Gabriel Que te quede en el escenario Gracias Le mando un saludo Rucho Papi Que Dios nos bendiga Estamos en contacto Macumba Muchas gracias Hasta luego Muchas gracias ¿Qué le dices a Macumba Cuando sabe mucha información Macumba? ¿Cómo lo puedes atacar? No hombre Este saca un libro Y nos hunde Salvajemente cónico Víctor Sánchez al aire En La Fiera Noventa y cuatro punto uno FM Señores de los que están participando Por la promoción de la promoción de Little Ron Pizza Necesito que por favor me pongan su nombre completo Nombre completo Porque nada más me ponen su nombre Pero no me ponen los apellidos Por favor son tan amables Apellidos Nombre completo De los que aparecen de los que aparecen en su credencial de lector Sí porque si traen otro nombre completo Nombre completo Por favor Vamos a ponerle aquí Nombre completo Ay Dios mío ¿Por qué Rucho? ¿Por qué se complica eso? Si debe de ser fácil ¿Usted va a participar por algún premio? Nombre completo Colonia Edad Lo que usted ya sabe Que se necesita Son cinco cosas Nombre completo Colonia Teléfono Edad Tú ni sabes A poco Ni sabes Ahorita nada más Que nos pongan nombre completo Número de celular ¿No? Ya Mira Martín Barranco Barranco ¿Qué niño? Falta otro apellido ¿No? Sí Pues el segundo O avísame Si nada más Así aparece Solo tengo un apellido Ok muy bien Bueno ahí está Vamos a checar Vamos a enviarlo en ese momento Así que Nos vamos rápidamente a checar Aquí lo tenemos Déjame enviar el segundo Aquí lo tenemos Vamos a checar Ahorita van a hacer Ahorita van a hacer todo el movimiento De Para hacer la entrega Recuerda que Te vamos a Llamar Y nos tienes que Responder La clave Que es Little En un ron pizza Así de fácil Son las 12 del día Con 29 minutos 12 del día Con 29 minutos Y nos vamos rápidamente Con llamadas telefónicas Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Dígame quién habla Bueno Hola 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 Dígame buenas tardes Hola Mari de Limpia Pública Mari de Limpia Pública ¿Qué pasa contigo niña? ¿Cómo estás? Qué milagro Mari de Limpia Pública Pues llevo 4 días en el hospital Mándeme Llevo 4 días en el hospital Bueno mujer y ahora ¿Qué haces ahí? ¿Qué qué? ¿Pero qué pasa contigo? ¿Cómo que llevas 4 días en el hospital? La cambiaron de ruta Estoy internada ¿Eh? Estoy internada Mira Que está internada ¿Y ahora? ¿Pero qué pasó niña? Lo que pasa es que me dio Crisis convulsiva Otra vez Buenas tardes Buen provecho La diversión La diversión Más salvaje Escuchaste El vacilón